Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y como les anunciaba al principio cuando hemos recibido a nuestro primer director de cine Tony Morales, hoy tenemos a dos, pero el colaborador habitual, Frank Campos, más cine by Frank Campos. Pues sí, vamos a continuar hablando del género de terror y es que Frank ha querido rendir un homenaje no solo a una de las películas que se estrena esta noche, sino también a este director de cine que bien conocía, Tony Morales. Totalmente, hoy que viene un compañero y que nos habla de este corto de terror de Alicia, que animo a la gente que vaya a ver la fanzine, vamos a dedicar este programa a los próximos estrenos de terror que vienen. Frank, vamos a hablar de una de las películas que siempre me cuesta ver cuando salen, pero que luego digo, venga, va, me gusta, El exorcista. El exorcista, yo creo que de las cuatro que vamos a hablar es de la más esperada, si no la que más curiosidad está despertando, porque es una secuela de la película original de hace 40 años. De hecho, que sepas que conozco a un exorcista. Ah, sí, ¿eh? Uy, oye, pues... Luego te voy a decir quién es, ya no está aquí. ¿No? No, pero lo conocí. Pues eso me lo tienes que contar. Sí, sí. Pues aquí en esta película, es eso, es una secuela directa de la primera película, de hecho vuelve a retomar su papel Ellen Bustin, que hacía de la madre de Regan, esa niña poseída. Solo que aquí lo hace en calidad de consultora cuando dos familias tienen este mismo problema, están empezando a vivir este mismo problema con sus dos hijas. Esta vez el exorcismo viene por partida doble, vienen dos niñas en vez de una. Madre mía, si no tienes suficiente con una, es que suba por las paredes, a ver. Bueno, es una primera parte de una trilogía, ha encontrado a David Gordon Green. Ah, vale, que esta van a ser tres. Van a ser tres, la segunda se estrena el año que viene y la dirige el mismo director que ha traído la trilogía, ha traído la saga Halloween de vuelta. En la anterior, esa última trilogía se finalizó el año pasado, David Gordon Green, pues han confiado en él para, igual que trajo de vuelta Halloween, traer de vuelta el exorcista. Te iba a decir, otra de las que tampoco voy a ver, pero no, sí vi la última de Halloween. ¿La última de la trilogía? Sí, bueno, no sé, la que, a ver, ¿quién es la protagonista? La protagonista es la misma, no, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, vale, que vuelve el hermano o algo así, ¿no? Esa es la, sí, bueno, la primera de la trilogía, ¿no? La primera de la trilogía, ¿no? Pues esa es la que he visto, porque es que ya sabes que a mí el terror, me da mucho terror, la verdad. No me gusta mucho cómo se cerró, pero sí me gusta la película. Yo, Halloween, Viernes 13 y todas estas, mira, te digo, hasta una que me causó mucho trauma, que es la Casa de Cera, que salía, París Hilton, fíjate tú. Y que estaba dirigida por un español. Pues, ¿por qué director? Es un director, ahora mismo no me sabe el nombre, pero sé que es un director catalán, y ha tenido muchísimo ese. Ya lo sé, Jamie Colés Serra, es el mismo director de Jungle Cruise, la película esta de Disney del barco en el Amazonas, que sale Dani Rovira. Pues el mismo director de esa película es el director de la Casa de Cera. Pues, para que te hagas una idea, esa me traumatizo también. Como otra, bueno, querías añadir algo más del Exorcista, porque otra que también me traumatizó la primera parte, y ya no he vuelto a ver más. Además, ese muñecajo, que es que no sé al final lo que es. Ahora me vas a explicar tú, Sao, hablamos de Sao 10, que también se va a estrenar, ¿no? Sao 10. ¿El muñecajo ese qué es? ¿El muñeco de los coloretes? El muñecajo es simplemente un símbolo. No es un muñeco, ¿no? ¿Pero es un muñeco? Es un muñeco, es un muñeco. No, no, no. Es un muñeco. Lo único que el asesino, cuando se comunica con las víctimas, que secuestra Jigsaw, que secuestra y colocan estos juegos macabros, él se comunica a través de este muñeco. Vale, es que yo siempre he pensado que es un enano. Bueno, en esta película creo que el muñeco se han puesto a una persona pequeñita. Una persona que sigue siendo un muñeco, ¿no? Sí, pues es un muñeco, es un muñeco y no pretende ser nada sobrenatural. Aquí Sao es mucho más terrenal, es la historia de un asesino, que tiene un código moral y mete a las personas que han hecho algo malo, que no han valorado su vida por algo tal, en pruebas a muerte, en las que van a terminar aprendiendo una lección. Y si sobreviven, saldrán con otra segunda oportunidad en la vida. ¿Sobreviven mucha gente en las pelis de Sao? No. Y si lo hacen, no salen bien parados. Que pueden salir sin un brazo, sin una pierna, ¿no? Básicamente. Porque yo me acuerdo que en la primera alguien se cerró algo. Sí, pues yo creo que en todas las personas no es lo mismo. Esta es la décima parte, la que se estrena en octubre, creo recordar. Y no es secuela, es una precuela que vuelve a retomar a los actores, a los dos más famosos de la franquicia, que son Tobin Bell y Sean Smith. Y se sitúa entre la primera y la segunda parte de la saga. Te voy a decir, no me importa porque no la voy a ver. Pero bueno, seguro que a gente que le guste Sao, que le guste el cine Gore, porque vamos, es que no... A Fran tampoco, a mí tampoco. Alguien que me... Yo creo que me generó muchísimas pesadillas de pequeña. Freddy Krueger. De hecho, mi realizadora tiene un jersey que cuando llega le llamo Freddy. Pero en esta no tiene nada que ver Freddy Krueger. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fight Night at Freddy's! No, no, no. Este es otro Freddy. Vale, pero yo le digo Freddy Krueger. Digo que será Freddy Krueger. Vale, pues no. Pero Freddy Krueger también me causa mucho pavor. Freddy Krueger a mí me daba mucho miedo de pequeño. A mí también. Y de grande también me sigue dando miedo. Yo de grande me he empezado a gustar mucho. Me hizo gracia y todo. Fight Night at Freddy's es la adaptación de un videojuego. Era muy simple, pero se hizo súper famoso en internet. Tanto, tanto, tanto que este juego Flash se convirtió en todo un imperio de merchandising y de juegos mucho más grandes que ahora se traslada a películas. Y es sobre un guardia de seguridad que lo mandan a trabajar en una pizzería antigua que es la pizzería Freddy's. Y en esta pizzería, que allí en Estados Unidos es muy famosa las pizzerías que son como parques de bolas con animatrónicos, muñecos y tal. Pues en esta pizzería ha habido desapariciones y las desapariciones están propiciadas por los mismos muñecos de la pizzería que por la noche cobran vida. Entonces, ahí hay un tema de posesiones, el tema paranormal y tal. Todo enmarcado en esta pizzería, en este parque de bolas de niños. Con un ambiente así muy terrorífico. El juego, gustó mucho, la peli adapta a este juego. Y vamos a ver, porque la peli se lleva intentando llevar a cabo años y ahora parece que ya por fin la vamos a ver en cine. Bueno, pues estupendo. Yo no la iré a ver, así que no se preocupen de si me voy a colar para comprar la entrada o no, porque lo voy a ver directamente. Y cerramos hoy con La Monja 2. Pues no he visto La Monja 1, así que explícame de qué va La Monja. La Monja empezó como un spin-off de Expediente Warren, la saga de James Bond, basado en los casos de los Warren, que ya han fallecido los dos. Y La Monja fue un demonio que aparecía por primera vez en la segunda parte de esta saga y se hizo tan famosa sus escenas, dieron tanto miedo, su caracterización y tal, que le dedicaron una película entera a este personaje. A mí la primera película no me gustó. Y no tiene nada que ver con La Monja Guerrera, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. Esta es terror puro. Bueno, es que las monjas dan un poco de miedo a veces. Yo tenía una que se llamaba, y que si alguien estudió en Las Carmelitas conmigo, si se acuerda de La Monja Doña Primi, esta daba mucho terror. Y encima era la que por las noches, porque yo estaba interna, la que por las noches a lo mejor te aparecía en tu habitación, por si estabas hablando de lo que sea, metía miedo. Y no necesitaba hábito para meter miedo, precisamente. Yo estaba en un colegio de monjas también y daba un poquito de miedo. Las mías no llevaban uniforme. Uy, pues las mías sí. Las mías iban con la cofia y todo. Bueno, pues esta película es la segunda parte de ese éxito que fue La Monja 1, que aunque a mí no me gustó demasiado... Uy, perdón, hábito. Aunque a mí no me gustó demasiado, sí que es cierto que tuvo mucha taquilla y esta segunda parte viene a repetir. Esta vez se desarrollaron los años 50 en un internado, una escuela católica de Francia. Me parece que no la vi porque si no yo no me iba para el internado, que yo me fui voluntaria. A ver si se piensan que era mala de pequeña, no, era muy buena. No, pues a ver. El tráiler no pinta mal. Se estrena hoy en los cines. Es la primera de las que hemos hablado. Es la primera que se estrena. Así que la vamos a ver. Vamos a ver qué tal le va. Yo no sé si iré a verla, no por nada, sino porque a mí la primera... No te gustó. ...ya me dejó un poco frío, pero la veré. Fran, dime algo que se estrena hoy que sí que pueda ir a ver, por favor. Pues a ver, algo que se estrena hoy, pues no lo sé. O próximamente, que no sea de terror. Mira, una que dicen que es muy buena, esta es para todos los públicos. Dime. Es para niños también. La nueva adaptación de las Tortugas Ninja. Ah, vale. Que está hecha en stop motion, que es la técnica esta entre ganador y muñecos y tal. Y dicen que es muy, muy buena. Así que esa le tengo yo mucho interés. Perfecto. Por cierto, ¿sabes qué película vi el otro día? Este fin de semana pasado. ¿Cuál? Una que no ha sido éxito de taquilla, pero no entiendo por qué. ¿Indianarios? No. No. ¿Cuál? Los Caballeros de Zodíaco. ¡Ay! Te ha gustado. Me ha encantado. O sea, perdona, dime una cosa, Fran, respóndeme una pregunta que me tiene en vilo desde que la vi el fin de semana. Si no ha sido éxito de taquilla, ¿quiere decir que no va a haber segunda parte? No tienen por qué, porque estas películas de la Tortugas es japonesa y los japoneses no solo funcionan a través del éxito en cines, sino que también se rigen mucho por el éxito doméstico, cuando está ya en venta, cuando está ya en plataforma. Yo la he comprado en plataforma. Así que vamos a ver, porque el boca a boca puede ser, tal no ser una película que ha costado tampoco muchísimo dinero, puede ser que sí que veamos una de las partes próximas. Todavía es pronto para decirlo, vamos a verlo. Es que, obviamente, yo que he visto los dibujos, sé cómo terminan y tal, me acaban de dejar con el final más abierto del mundo mundial. Claro, porque además... O sea, el principio del principio de todo. Es que solo abarca ese principio de la serie, no abarca mucho más, abarca el prólogo, digamos. Necesito ver al resto de los caballeros del Zodíaco, por ahora solo me han aparecido dos. Iki y Sella. Frank, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos... Bueno, la semana que viene no. No, perdona, nos vemos en octubre. Vale. Así que... Vale. Pues, Frank, que tengas muy buen septiembre y en la romería y en la feria, así que nos vemos, ¿no? Sí, sí, nos veremos, nos veremos. Y en los modajes, que sé que ya estás ahí a pleno. Sí, de hecho, ya tenemos fecha contigo. Ya las he visto, las he visto, las he visto. Me ha hecho muchísima ilusión. De repente me han metido en un grupo de actores, entonces, en el de Rage, y he dicho, ¡guau! Estoy en un grupo de WhatsApp donde hay muchos actores y donde se está poniendo todo el plan y me parece estupendo. Gracias, Frank. Un sueño cumplido. Pues aquí te despedimos, así que lo he dicho, que tengas muy buen septiembre. Igualmente. Nosotros ponemos el punto y final a la sección de Frank Campos hasta el mes de octubre. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Nos vemos con todos ustedes el lunes. Cámbiamos de ubicación y nos vamos a la Cualantorremolinos.